Esta canción le gusta que la cante a ella y con esta me despido y con el permiso de mis compañeros a los que les tocaba. Adelante Milton, no hay problema. Algo que llevo aquí dentro, clavado como un espiral y así va pasando el viento, sin a mirar a decirte lo que a diario voy sintiendo. Por temor quizás oírte, cosas que oírte no quiero. Como quisiera decirte, que cuando conté por el símbolo, tu estrella me va distinto. Como me faltan tus besos, como quisiera decirte, que me escuches un momento. Para quitarme del pecho, esto que me va oscidiendo. Como quisiera decirte, que cuando conté por el cielo, tu estrella me va diciendo, como me faltan tus besos. Como quisiera decirte, que eres mi amor, mi lucero. Quiero sentirte tan lejos, ni a un poco me escondría. Que quiero que estés conmigo, como en un final te encuentro. Como quisiera decirte, que cuando conté por el cielo, tu estrella me va a decir por el cielo, tu estrella me va a decir por el cielo. Y el beso. Beso, beso, beso.